En las horas de la tarde yo me encontraba acá con los muchachos, con los del esquema mirando unas obras que se están haciendo acá dentro de la finca salí faltando un cuarto de hora para las seis de la tarde ya estaba en el centro cuando escucho que se oyeron las detonaciones entonces los muchachos llamaron acá al señor de la finca para preguntarle por qué lado había sido yo no fue acá dentro de la finca y estoy herido entonces salimos corriendo y nos vinimos a ver qué era lo que estaba pasando cuando llegamos acá ya esto estaba totalmente en llamas viendo los destrozos, viendo todo como quedó muy triste ¿Se puede decir que ellos atentaron contra usted por pertenecer a un partido político como el del expresidente Álvaro Uribe? Eso es lo que se da a entender en este caso y aquí no hay de otra, no tengo ninguna otra, eso es o sea por pertenecer a uno, aquí es un pecado pertenecer a uno al centro democrático es como se dice colgarse uno la lápida al cuello ¿Y el carro con los cilindros lo ubican a cuánta distancia de su finca? Pasando la calle, más o menos digamos 100 metros y viendo por lo menos si es por cualquier cosa el batallón, primero está el aeropuerto y después está el batallón entonces no me explico por qué van a... si es contra el batallón, si es contra el ejército, si es contra la fuerza pública no entiendo por qué viene a apuntar todo hacia la finca por qué me acaban el predio a mí ¿Usted algún tiempo ha recibido amenazas por parte de algún grupo? No, yo he sufrido dos atentados por parte del ELN para nadie es un secreto, ya hace en el 2013 y en el 2015 ¿Cuál es el llamado que usted le hace ya ir al gobierno nacional, a las autoridades para que le garanticen su seguridad? No, pues exacto, que me garanticen mi seguridad que coloquen más pie de fuerza, que me refuercen mi esquema de seguridad a mí y a mi familia porque en este momento estamos, pues yo, el único que cuento con esquema soy yo mi familia no y pediría al gobierno que ponga más los ojos sobre nuestra región, sobre Arauca porque ya estamos cansados de tanta injusticia, de tanta barbarie mire cómo le acaban a algo, a unas personas, a una familia que hemos trabajado toda una vida acá en Saravena que no le hemos robado un peso a nadie, que no le hemos quitado un peso a nadie y mire cómo acaban con un patrimonio en segundos porque esto es cuestión de segundos, que acaban con todo con todo lo que tiene una persona ¿Aproximamente usted más o menos calcula el valor de todos los daños? No, no porque, mire, por lo menos como usted ve ahí, se ven uno, dos, tres, cuatro carros que están incinerados la bodega donde yo tenía toda la herramienta de trabajo yo he trabajado como contratista, tengo toda la herramienta ahí, martillos, mezcladoras todo lo que es herramienta de construcción, mezclado, todo todo lo que va ahí, todo lo que va incinerado